Te voy a mostrar esta imagen, a ver qué puede contarme. Tengo en mano, en el celular, para cuando quiera... Ahí está, mire, 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 mire. ¿Qué puede contarme sobre eso? Bueno, primero me voy a agrandar, porque usted sabe que yo soy criado en Coronda. Y de 365 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, Coronda tiene dos ministerios, y que no son menores. Pero entonces hay una... ¿Qué la hizo tan potente a Coronda? Rutilla. La educación. Ah, la educación. La educación. Está bien. De una manera de demostrar que la educación... Uno es Pablo Olivares. Ministro de Economía. Hoy al mediodía le di un abrazo al padre y le dije, dale un abrazo a Tere, y la mamá. La conozco de toda la vida. Porque también llegar a ser ministro de Economía de una provincia tiene que tener algo de cuna, ¿no? Algo, algo. En gobierno Fabián Bastía, José Goití en educación. Bastía asume porque no toma finalmente el lugar Felipe Micle, presidente del UCR y senador. Bastía estaba casi puesto. Miren lo que voy a decir, ¿eh? Sí. Casi puesto para ser el secretario de Finanzas de la Cámara de Diputados. Casi puesto. ¿Y entonces? Y algo pasó. O sea, lo que pasó es, no la querían a Clara, pero Bonfatti dijo, yo no voy a jugar en contra de Clara, y ahora me parece que eso va a quedar, Clara García, en la presidencia, y depende de una reunión, de una reunión con Maxi Pujaro para que se decida quién va a ser el secretario administrativo de la Cámara de Diputados. Ahí lo vemos. A Pablo Olivares, José Goití, ministro de Educación, Silvina Ciancio de Salud. Sí, actual diputada provincial. Coco Choni, ministro de Seguridad. Que estuvo cuando fue ministro de Seguridad. Victoria Tejeda ha militado con Pujaro de hace 10 años, y no tiene un lugar menor, desarrollo social. Lisandro Enricco. Puccini, sí, es el que no traplas. Puccini, ministro de Producción. Gustavo Puccini en la Producción. Vasco lo de Trabajo. Sí, señor. Susana Rueda, la periodista que es la que fue mujer de Galassi. Sí, bueno, tiene su militancia, está por su militancia. No, no, sí, aparte fue concejal, periodista, concejal. Fue concejal del Partido Socialista. Y fue, pero... Y ahora llega al Ministerio de Cultura. Pero bueno, por ahí para la gente del norte, del centro norte de la provincia de Los Ángeles. Que no es la que es... La que fue de Alza. Claro. Que además no le gusta que le digan Rueda, porque ahora es Estochero. Es Estochero, es Estochero, es Estochero, sí, señor. De un ex macho. Bueno, Enrique Esteves, buen tipo, actual diputado nacional, y va para Ambiente y Cambio Climático. Esteves, familiar de Esteves, bueno. Fiscal de Estado, un reconocido santafesino, Domingo Rondina. Bueno, el Intendente de Santa Fe, Secretaría de Derechos Humanos.